hola amigas y amigos bienvenidos a aprende con momo di pero hoy vamos a hacer un hermoso ramo de flores que es lo difícil de esto nada el punto ya lo conocemos nudo francés lo que vamos a hacer es enhebrar y desenebrar varios colores para que nos quede muy muy lindo comenzamos ya hicimos el nudo francés y ahora lo que vamos a hacer en lo siguiente presten atención vamos a enhebrar una aguja con color verde y este color verde lo vamos a extender hacia abajo como que si éste fuese él tallo de nuestra flor gracias money por recordarme que tengo mis lapsos como toda mamá bien y vamos haciendo así de cada uno de los puntitos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomamos un pedacito de tul y esto va a ser como el papel con el que envuelven los ramos de flora. Como el papel con el que envuelven los ramos. Podríamos tranquilamente dejarlo así. Sí. Sí, pero no, queremos hacerlo más coqueto. Somos extra. Entonces, vamos a ponérselo más o menos por aquí. Apuñadito, ¿no? Y aquí quiero dejarle que el tallo sea más largo. Así que vamos a tirar un par de puntadas para que sea más largo. Lo hice fruncidito. Aquí. Así. Para los que dicen la señora no quita los dedos. Voy a tratar de quitar los dedos lo más que pueda. Como queremos que se vean las otras noes, anular la visión del asunto, lo clavo aquí. Y ahí está. Voy a pasar esto abajo de todos los tallos. Me voy a ayudar con la tijerita. Terminamos el ramo de flores fácil, rápido. Amigas y amigos, pónganse a practicar. Los encuentro en el próximo video. Compartan, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!